Sandra, las autoridades sanitarias emitieron una alerta para toda la ciudadanía para que revise la etiqueta en las botellas que vayan a comprar y también que acudan a sitios de confianza. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud ha reportado más de 20 intoxicaciones en Bogotá. Las entidades sanitarias alertaron a la ciudadanía para que se pueda evitar el consumo de alcohol adulterado, ya que durante las celebraciones de fin de año aumenta la demanda de este producto. Verificar que las bebidas que son transparentes no tengan ningún tipo de residuos en su interior, que las etiquetas estén muy bien puestas, bien alineadas, que contengan la información que pide la reglamentación sanitaria. Según los especialistas, este año es uno de los más críticos con respecto a las alertas de intoxicación. Las modalidades de adulteración es la mezcla del alcohol bueno o del alcohol etílico o etanol con este otro tipo de solvente, el metanol o el alcohol metílico, que causa estas intoxicaciones. Por supuesto, en términos de costos es mucho más barato el metanol y por eso quienes falsifican, pensando solamente en un lucro económico y no en la salud de los consumidores. Además, los académicos mencionaron cuáles son las afectaciones de salud por ingerir licor adulterado. Más de 20 muertos asociados con intoxicación por metanol. Cuando no son tan elevadas las concentraciones, igual las consecuencias son gravísimas. Fallos multiorgánicos y sobre todo ceguera. Las personas pierden su visión para siempre. Las autoridades siguen realizando las intervenciones correspondientes para mitigar la venta de estos productos fraudulentos.